¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aunque no lo crea En mi mente siempre está Aunque no lo quiera Aunque no lo quiera Brinde una vez más Para mis amigos Los que solo están En mi corazón Y aunque ya no estén Acá conmigo Porque ya se fueron Y no volverán El recuerdo Siempre está Aunque no lo quiera Aunque no lo crea En mi mente Siempre está Aunque no lo quiera Aunque no lo crea 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 No lo crea Aunque no lo crea Aunque no lo crea Aunque no lo crea ¡Gracias!